¿Qué es la palabra del Señor que nos acompaña en la vida cristiana? El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Tengo cerca a mi abogado, ¿quién pleitará contra mí? Vamos a enfrentarnos. ¿Quién es mi rival? ¿Qué se acerque? Miren, mi Señor me ayuda, ¿quién me condenará? Queridos amigos, esta es la plena confianza en el Dios que nos acompaña siempre. Yo ofrecí mi propia vida por la salvación de los demás. Esto lo aplicamos después a la vida del Señor, a la vida de Jesús. Pero al mismo tiempo, porque la vida del cristiano es capaz, en su generosidad, de ofrecerse totalmente por su comunidad. A todos los que forman parte de nuestra comunidad, la misma gracia que procede del Señor. Y ahí sí podemos desafiar, queridos amigos, todo lo que es negativo. Por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal, es decir, Y sé que no quedaré avergonzado porque tengo cerca de mí al abogado. Así es que, queridos hermanos, que podamos vencer cualquier obstáculo en la vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.